¿Mejor? Sí. No, todavía no se prendió. Ya vamos, ya vamos. ¿Mejor? Sí, bueno. Para tener un diferencio con teléfonos celulares. Así es. Bueno, vivimos en ese planeta verde y entonces es importante estudiar las plantas para saber cómo funcionan los ecosistemas de la Tierra, de nuestro planeta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya bien, ya está bien. ¿Sí está bien? A ver ahí. ¿Está bien? Sí. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, mi vida ha sido, bueno, dedicada al estudio de las solanáceas y en Europa cuando uno dice solanáceas, la gente siempre piensa en la Tierra. Porque eso es muy importante en Europa. Pero la familia es mucho más que solamente tapas. Es una familia, no es una familia grande como las favases, las asteracias o orquídeas. Es una familia más o menos del tamaño mediano, que tiene más o menos 4.000 especies. Pero lo interesante de la familia es que la mitad de las especies se abarcan en una, un solo género. Los demás están en muchos otros géneros. Pero hay un género que es muy grande, que es entre los 10 géneros más grandes de la Tierra. Entonces, para mí, empezando mis estudios, yo entré en solano, no porque era solano, porque yo quería entender por qué hay tantas especies de solano. Eso fue la pregunta que me impulsó. Todavía no sé la respuesta, pero sigo trabajando y yo creo que tengo un poco más entendido en lo que hago. Y bueno, la familia abarca una diversidad de floral y fructífero muy abundante. Eso es un ejemplo de uno de los géneros con sus frutos y sus flores. Y también la familia es interesante porque inhabita biomas y tipos de ecosistemas muy, muy variados. De los desiertos del hueste, de la cruz del hueste de América del Sur, que son los más secos en el mundo, hasta los altos, los lugares altoandinos, como aquí en Córdoba o aquí, por ejemplo, en Perú. La gran diversidad de especies de solanáceas, no solamente solano, pero de solanáceas, se encuentran en las yumbas, en los bosques que son en el lado este de los Andes, donde cae mucha agua. Y no son, son, habitan en el sotobosque, como arbustos o hierbas, no son árboles, no son árboles, no son dominantes. Hay muchas especies y están en el sotobosque. Y a veces son fáciles de encontrar y a veces no. Pero aquí en Perú tienen una gran diversidad en tipos de vegetación más secos, como aquí en el sur de México, que es una vegetación seco, como tenemos aquí cerca de Córdoba, y también en las sabanas de África. Y también en el centro, en el centro árbido de Australia, y voy a hablar un poco más de Australia más adelante. Entonces, están en todos los continentes, sal, saldo Antártica. Están por todo el mundo, puede ir a cualquier parte del mundo y encuentran las olas. Quiero destacar lo que dijo Linnéu en 1759, en su libro Filosofía Botánica. Él dijo, y si usted no conoce los nombres de las cosas, la información se pierde. Entonces, un nombre de una especie es como un encanto, se puede poner mucha información, es una manera de recuperar información del resto de la ciencia. Entonces, los nombres para cosas son importantes, pero, como voy a decir un poco más tarde, son problemáticos también. Pero también la importancia del trabajo que hacemos nosotros, los taxábamos, es la filogenia. Son las interrelaciones, evolucionar, evolucionar, los filogenéticos de todas las especies. Entonces, si reconocemos especies, podemos hacer una lista. Pero, ¿qué hacemos con esta lista? No podemos previsir nada. No podemos previsir quién está en el estado de la ciencia o qué químicos pueden encontrar en una especie que se puede también encontrar en su pariente. Entonces, los parientes son importantes. Y eso es una filogenia que hemos hecho, publicado en el año 2013, desde toda la familia Solanacea y estaba fechado, hay fechas. Entonces, medimos cuándo surgió los lineajes adentro de la familia. Y eso fue el más grande filogenia hecho en esta manera a esta fecha, pero ya hay más. que digamos que hemos dicho que la mayoría, si vamos un poco atrás, la mayoría de los lineajes de las Solanaceas, la gran diversidad empezó como hace 20 millones de años. Entonces, es una familia más o menos pobre, es muy pobre. y haciendo ese tipo de estudios siempre haces un error hacia la juventud. Entonces, sería un poco más viejo que eso. Pero encontró en el territorio Chubut, aquí en Argentina, unos fósiles que han sido descritos como una especie de un género que ahora existe y sabes. Entonces, si ellos tenían razón que esos fósiles tienen una edad de 52 millones de años. Entonces, si esos han sido tomados como la edad de las Solanaceas, del género chisales, vamos a tener que mudar todo 52 millones de años más atrás. Que no está de acuerdo con todo lo demás y la genia de altos pernos. Pero puede ser que aunque han ubicado una estrella de la púsi se encuentran allá. sería mejor ponerlo en este lugar. Entonces, no se cambia mucho. Y Rocío Diana de esta institución ahora está investigando todas las fósiles para rehacer esta hipogénia con todos los tacos que tenemos. Además, hay más hemorfología para ponerlo más hemorfología en la hipogénia. Entonces, esta hipogénia ha sido una base de muchos estudios. Muchos estudios en zoología que abarcan sobre mariposas que solamente comen solanáceas. Y es importante tener una filogenia el más completo que posible de toda una familia porque si hacemos de partes de una familia podemos hacer las fechas y la edad de los lineajes pero no tenemos el contexto de que toda la familia sea ha sido desarrollada. Bueno, quiero hacer un pequeño viaje sobre la diversidad de solanáceas porque las solanáceas a mí me interesa también porque tienen mucho a ver con la gente. Tienen valor por tu cultura, tienen valor medicinal y tienen valor como plantas de agricultura. Entonces, si uno trabaja con solanáceas, uno tiene siempre que ir andando, hablando con la gente porque a mí me interesa hacer eso. Entonces, ese es el género Shisantus que siempre ha sido separado de solanáceas como parte de otra familia pero con los datos moléculares se cae muy adentro de solanáceas y ya reconocemos como un género de solanáceas que tiene la forma de flor muy diferente y eso es una apropofía de este lineaje que quiere decir que tiene muchos carácteres y ha desarrollado solamente en este lineaje en las de la familia. Las petunias también son unos lineajes más o menos basales en la familia y las petunias son importantes para la agricultura pero también han dado un papel muy importante en la ciencia de entender cómo funcionan los genes en plantas pero también en animales porque fue en petunia donde descubrió los micro ARNs que son los micro ARNs que regulan la transcriptoma de plantas y se llaman small ARNs en animales y han recibido el premio Nobel para los que descubrieron en animales pero han sido descubiertos en petunia en plantas como 10 años antes. Entonces petunia tiene parches blancos porque está silenciado los genes para hacer el color de los antiguos entonces la petunia parece algo muy fácil pero eso era muy importante el abuelo que me comentó bueno yo vengo de Europa yo soy de origen americano pero vengo de Europa y en Europa las olas nazis tienen muy mala fama muy mala fama cuando llegó la papa a Europa nadie quiso comerla hasta que el señor parmentier en París hizo como una reparte de papas y dijo que puso guardias entonces la gente empezaba a venir para robar porque han tenido guardados entonces las olas nazis tienen muy mala fama los tomates cuando hemos hecho la monografía de los tomates es que tenían mala fama como afroesiaco y todo pero es porque las olas nazis que son nativas en Europa son muy venenosas esa es afropa veladón de donde viene la afrofina que antes han puesto los ojos para hacer los púlpulos de la cara pero ahora no lo utilizan porque es un poco y también todas esas plantas de Europa han sido involucradas en la brujería y hay una historia en el siglo XVII 1600 y algo durante la inquisición en España había un friend que dijo que no hay brujas que solamente son gente que toma drogas entonces él encerró a tres brujas eran mujeres por supuesto tres brujas en una casita y cerró todas las puertas y ellos el próximo día y al próximo día ellos dijeron que han volado por todos los partes y no han salido de la casa entonces dicen que han utilizado como un encuentro de atropa veladona y mandragora y hiosayamos que tienen muchos alcooloides y en tóxicos atropinoes entonces esos son las brujas de Goya y la mandragora es el más tóxico el más tóxico de todo y la mandragora viene con muy mala fama viene con muchas historias sobre la mandragora cuando hemos hecho como una cosa con el BBC cada persona tuvo que tomar una planta no una planta un espécimen que tiene que armar como historias y yo elegí mandragora porque todos los chicos en el mundo conocen de Harry Potter y las mandragoras entonces era una mujer de una manera de hacer entender a ellos la importancia de la biodiversidad y de la biología es una cosa que ellos piensan que solamente viene de libros pero las historias que están en Harry Potter también están en libros de 1500 de 1997 de John Gerard que fue el primer libro que ha sido escrito en inglés y eso dice bueno no sé esto de leer pero él dijo que todas esas historias que no puede cosechar mandragoras hay que mandar un perro para hacerlo si no se van a gritar se van a matar y los perros que no lo explican por supuesto pero él dice que todo esto todo es falso entonces él es muy escéptico pero circulan estas historias de mandragoras quizás eran un cartel de mandragoras pero la droga lo más importante de las solanasias y quizás la droga que es la más tomada por el ser humano salvo alcohol es nicotiana es el tabaco que es un género de solanasias y aquí son cigarros y Moisés y Mendoza en Bolivia con la planta de tabaco cultivado y el tabaco es un género muy interesante lleva como 75 especies la mayoría de ellos están aquí en Latinoamérica pero hay una porción de ellos que están también en Australia y lo interesante de nicotiana es que tiene una gran cantidad de alopoli que quiere decir especies que llevan los cromosomas de dos parientes y no dividan tienen el número cromosómico el doble y aquí hay gente que ha trabajado en cosas de cromosomas mucho más que yo pero el folicoidismo es muy importante en la evolución de tabaco y aquí en el tabaco cultivado nicotiana tabaco se puede ver los parientes nicotianos en veces y el tabaco es más o menos el remedio y también si uno pinta los cromosomas con varios químicos se puede ver que los cromosomas están están mezclando pero no han mezclado todavía todavía se ven los cromosomas que vienen de cada pariente y se puede también ver que hay estas flechitas juntan a cosas chicas que son verdes esos son son ADN de virus que han sido intercalados pero no me tiene gusto utilizar si eso son partes de ADN de virus que han sido intercalados naturalmente entonces esa es la ingeniería genómica pero natural gran y el género nicotiana tiene muchos alocodiclorides y estos trabajos han sido hechos en los incidios de este siglo entonces ya son muy viejos y en estos pudimos secuenciar parte del núcleo aquí y parte del cloroplasto y el cloroplasto en nicotiana en la mayoría de las enfermas está heredado de la parte materna entonces con esto podemos ver que la madre aquí de trabajo es silvestris entonces hemos hecho muchos estudios sobre eso y lo interesante de nicotiana es que hay varios lineajes que son poliploides y después de como 5 millones de años haciendo eso con la filogenia con fechas no se puede distinguir los dos parientes entonces parece que son poliploides ahora entonces hay muchos casos en arqueospermas que parecen que pueden ser poliploides pero parecen diploides pero seguro que han pasado demasiado tiempo y ya no se puede distinguir los parientes aquí son los poliploides en nicotiana y lo que a mí me interesa con nicotiana y aún no hemos empezado el estudio pero quiero hacerlo un día bueno un día es que todos esos poliploides son asociados con comunidades con personas con nosotros entonces eso es quizás porque los poliploides se pueden cultivar más fácilmente o pero no nosotros no hacemos esto son naturales entonces para mí es muy interesante cómo encontramos este tipo de plantas para utilizar como estudiantes hemos hecho varios estudios sobre el poliploidismo en nicotiana y lo interesante que hemos encontrado es que en varios lineajes de esos poliploides los alopoli coliploides tienen colores que son más generales que sus parientes entonces aquí se ve el ancho del tubo y el largo del tubo y los diploides que son los parientes tienen son muy se van en dos hay de ancho y corto y largo y estrecho pero los alopoli tienen los tubos que caen en el medio más o menos entonces están aprovechando de quizás más polinizadores esos alopoli por eso quizás tienen más éxito el objetivo eso es trabajo de Elizabeth McCartney que sigue trabajando con el otro cosa que dije es que las zonas nazis nos interesa porque de ellos vienen muchos nuestros comidos más favoritos como los cápciton los cápciton para gloria es un mercado en Belo Horizonte que se llama casa de pimienta y hay un montón de cápciton variedades y con gloria y lindos en los estados unidos y varios lindín también en california estuvimos haciendo un estudio del género cápsicum que estudió gloria pero yo estuve estudiando el género hermano cápsicum que se llama liseantes que tiene como 200 especies muchas de ellas no muy bien conocidas y yo mi parte del trabajo era de hacer la monografía de las especies del viejo mundo entonces esto es un cápsicum ocurre solamente naturalmente o es nativo solamente en el nuevo mundo pero liseantes en cambio hay muchas especies que son del nuevo mundo pero hay unos aquí que son del viejo mundo pero tenemos solamente cuatro en la filogenia y hay como 40 especies del viejo mundo y tienen formas de vida muy muy diferentes a las de las américas las américas son hierbas y arbustos como todos los demás soganaces pero estos en el viejo mundo son grandes vianas y árboles árboles muy grandes y vianas y son bióicas tienen una biología absolutamente diferente y sería muy interesante si podemos lograr poner estos en la filogenia lo interesante de Lysiantis y Capsicum es que se ve aquí que Capsicum es monofilético todos los descendentes son en un clavo pero Lysiantis cae en dos clavos que son para filiéticos entonces lo que podemos hacer es poner todo en el género Capsicum que no sería sentido definir tres géneros pero esto esta parte de la filogenia no tiene mucho aporte entonces es muy importante hacer más estudios para ver si que vamos a hacer con este género pero seguro que van a dividir Lysiantis y yo creo que con estas especies de lejos mundo como estos que yo creo que se llaman Lysiantis lagunensis de las Filipinas eso es un árbol de como 15 metros y 15 centímetros de diámetro es increíble que este puede ser algo interesante de tener en la filogenia pero como estudiante de Solanasi yo siempre he tenido interés en de dónde vienen y de dónde van y la distribución de la explosión en la tierra de las especies y en la biografía más que todo entonces utilizando la filogenia que hemos hecho en 2013 yo hice como una cosa muy cruda viendo de dónde están los lineajes y a ver si hay un patrón de lineajes y los de los de verde son de Argentina del color sur los de azul son de Perú los de rojo son de Brasil y de amarillo son de México y que se ve que es todo mezclado no hay partes de algo que son de una región u otra eso es la mayoría de las especies o su centro de diversidad entonces hemos empezado un estudio con Stacy Smith en Colorado con quien está trabajando Rocío en este momento de haber la dispersión e intercambio de solanacias a través del mundo porque recuerda que la familia tiene solamente 20 millones de años y eso es mucho después de que han separado los continentes entonces su distribución no puede ser por los continentes por el movimiento de los continentes porque son mucho más jóvenes que todo eso entonces hemos utilizado nuestra espilopenia hemos dividido hemos codificado todas las especies en la espilopenia que era como 1200 cuando hemos hecho ese estudio en siete áreas de distribución más de siete y bueno cayó cayó la calculación en la computadora entonces y después que hicimos un método que se llama Bayesian Stochastic Matching para ver cómo eran los patrones de distribución y intercambio y en este se puede ver que hay varios lineajes que están por todo el mundo como los pisales en que trabaja los tíos los solanii que son solani más que todo y hay otros como Nicolpiana pero la mayoría de ellos venían de América del Sur entonces creamos que el origen de la familia su lugar natal es América del Sur pero han dispersado por todo el mundo bueno y utilizando toda la metodología hemos hecho este mapa que es la sumación de todo este trabajo y con esto se puede ver que había mucho intercambio entre las Américas no solamente del sur al norte pero al norte al sur también entonces había mucho intercambio entre las Américas pero también había varios episodios de dispersión a la larga distancia no sé si es de de África a Australia Sudamérica a África Sudamérica a Australia no sabemos esto todavía pero había unos episodios de dispersión de larga distancia voy a hablar de esto un poco más en solano porque eso fue solo en Asia menos solano no hemos utilizado solano en este estudio pero lo interesante de esto es utilizando el árbol que tenemos es que había es un poco controversial cuando cerró este puente entre las Américas la gente pensaba antes que era más o menos muy recién a los 2 millones de años pero Alex Antonelli con su grupo en Gothenburg y en Suecia dijo que es más viejo que esto y se cerró a los 13 millones de años y eso es una gran diferencia pero nuestros datos de intercambios entre las Américas aportan a su conclusión que cerró hace 13 millones de años en vez de 2 entonces es interesante que con estudios que no tienen nada a ver con la geología puedes utilizarlos para apoyar a estudios de geología ahora quiero pasar a Solanum que es mi cosa favorita en todo el mundo Solanum es uno de como dije al inicio es uno de los géneros más grandes de angiospermas y empezó Linero describió 23 especies de Solanum y eso era uno de sus géneros más grandes porque él pensó que no hay que hacer géneros muy grandes porque son muy difíciles a memorizar y para Linero toda la bautanica era memorización es por eso que inventó nuestro sistema de nomenclatura que es binomial porque él fue un truco para memorizar las plantas porque el nombre correcto era el polinomio que es como una frase que tiene muchas cosas pero él inventó este sistema de dos palabras como un truco para la memoria bueno y empezó a crecer aquí pero el gran aumento era después de los viajes de los europeos como rumbo y con plan y a la América del Sur entonces de ahí empezó a crecer más y en el año 2011 tuvimos como mil bueno más o menos estimamos mil 500 ahora hoy en día tenemos mil 366 especies aceptadas que aceptaron pero seguimos descubriendo unos más pero no estamos la universidad floral en Solano no es muy grande es que todos tienen el mismo platón de cinco pétalos y los antelos en el medio pero porque por diferencias muy pequeñas han descrito varios géneros como citomanda litopérsica normaña andoceras y uno que no descubrió pero querían describir se llama monaco sema entonces cuando hemos empezado a trabajar con datos moleculares hemos encontrado de toda esta diversidad que no es mucho por el sistema de polinización porque en Solano todas las flores son polinizadas por vibración de abejas entonces no tienen nada de néctar ofrecen solamente polen como regalo a sus polinizadores entonces es un sistema muy no muy cambiable pero parece que cambia más que hemos pensado hemos encontrado que toda esta variación abarca dentro de un clavo monofilético que es un Solano grande monofilético que citomanga estaba adentro donde está citomanga las papas los tomates normaña todos estaban dentro de un solo clavo entonces hemos juntado todo en un tsunami grande que era un poco controversial cuando hemos hecho especialmente para la gente que estudiaba tomates porque los tomates eran su género nicopérsico hace mil hace los años 1768 han sido un género aparte y son muy importantes en la agricultura entonces era controversial cambiar el nombre del tomate pero la cosa es con el tiempo la gente se dio cuenta que pueden ignorar los trabajos filogenéticos y sistemáticos o pueden tomarlos como oportunidades de entender más sobre la evolución de su grupo favorito entonces ahora todos los genómicos todos los agricultores hablan de solano nicopérsico pero era una pelea al inicio y yo creo que hemos ganado la pelea bueno ganado no es una ganancia pero yo dije a un señor que me estaba diciendo que se puede hacer tres cosas usted puede ignorar no darnos cuenta a los taxónomos los filogenéticos y seguir como ustedes quieren a mi momento ustedes pueden cambiar todos los nombres de solano si quieren reconocer nicopérsico como género hay que reconocer este claro como nicopérsico este como solano este que va a llevar este nombre este va a tener nuevo nombre este va a tener otro este otro este otro para reconocer grupos monofiléticos que es la meta que tenemos para reconocer géneros o se puede cambiar el nombre de solano nicopérsico hasta lo que ha nombrado lineo a mi no me importa ustedes deciden y han decidido de ir con solano y eso es solano en este árbol filogenético ese es el resto de solanases y eso es solano que es el más pobre de todos los géneros en la familia y también el más diverso los miembros de solano son increíbles variables en forma de vida eso es una especie de aquí en argentina que se llama solano huedel eso es mi leo y eso es una planta que tiene un botón un flor y un fruto y es tan chiquitito es una cosa de digno de fe muy muy lindo y también tienen a ver tienen árboles bueno árboles son árboles son de 8 a 10 metros no son árboles árboles yo les puedo cortar como chete entonces no son árboles árboles pero tienen formas de vida muy muy diferentes eso es el solano bico cartón de Brasil la gran universidad del solano vive en bosques bosques entre 1000 y 2000 metros en el lado este de los Andes y también en el sur de Brasil en los bosques del Mata Atlántico si veamos a largo de solano el otro que mostré no había solano con esto podemos ver que hay dos partes de solano que han sido reconocidos bueno anteriormente por Linaia también hay una parte que no tiene espinas en que están las papas y bueno varias otras cosas y hay otro clavo que es absolutamente monofilético que tiene espinas y pelos estrellados son todo este clavo entonces tenemos un clavo monofilético que tiene espinas y es la mitad de las especies en solano y otros clavos que son paraceléticos comparado al clavo de los 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 y si pueden reconocer yo hice esta cosa cruda de empezar a pensar en la en la biogeografía igual que con solanasis y se ve aquí que hay una mezcla tremenda igual que en solanasis pero aquí hay un clavo que es monofilético y abarca en solamente una parte del mundo y este es el viejo mundo estos son todos los solanos colesinos del viejo mundo y eso es interesante porque tenemos muchos clavos mucha diversidad aquí en los neotrópicos pero en los trópicos del viejo mundo hay un solo lineaje monofilético y tiene muchas especies entonces con otro estudiante de doctorado hemos empezado con Andy Purves del museo que es macroecólogo un estudio de la diversificación del género solano en el bueno del género solano hemos empezado viendo la filogenia y eso es otra manera de verlo y aquí es el viejo mundo India esta es parte África está en azul y se ve que había mucho intercambio igual que en las solanaces en su nivel familiar había números significantes de dispersiones pero este grupo de estilosos especies estilosos del viejo mundo es absolutamente bueno continuidad hicimos la misma estudio que hemos hecho por los solanaces por solano y era absolutamente igual había como dos dispersiones alrededor de 5 a 6 millones de años atrás entonces no era posible que estos lineajes han llegado con los continentes habían sido una dispersión a larga distancia y no sabemos cómo han llegado bueno pero hay un problema con todos estos estudios de diversificación y si uno tiene un empleo de especies no muy balanceado se puede cambiar los resultados y con solano tuvimos un ejemplo de especies muy imbalanciadas porque muchos de los clavos no había muchas especies en la filogenia y otros había muchos como las papas por ejemplo había casi todas las especies estaban en la filogenia entonces lo que hizo Susie es que ella tomó todos los nombres que reconocieron nosotros dentro de solano y ella construyó utilizando una herramienta que se llama PASIS una filogenia de todas las especies de solano no solamente los que tienen secuencias entonces no es no su filogenia no es bueno no es la filogenia solamente de las especies con datos moleculares pero son de todos entonces las relaciones entre especies aquí en los puntitos no son importantes lo que son importantes son aquí las relaciones de los clavos aquí entonces con esta filogenia hemos hecho eso no hubiera sido posible sin el estudio de la taxonomía de todas esas especies de semana y de conocer en qué clavo caen y a veces quizás hacemos fallas y no está correcto donde caen estas especies pero normalmente cuando ya se hace la prueba con los datos moleculares estamos más o menos bien entonces eso es importante de saber las distribuciones de las especies de dónde están el número de especies por cada clavo y también se puede combinar así filogenia con la taxonomía moderna para utilizarlo por otra cosa que la taxonomía porque para mí una cosa que es importante en estudiar sistemática y taxonomía es que la taxonomía en sí no es un fin es un empiezo de muchos estudios más allá y utilizando la taxonomía tradicional de nombrar especies y reconocerles y saber cuántos son y dónde son y su distribución combinado con la filogenia ese te da poder a la ciencia y es ciencia entre las especies y voy a darles un poquito más a ver entonces hemos hecho todo eso y ella realizó bueno meses de computación y lo que hemos encontrado es que si pongamos estudiamos la dinámica de la diversificación en Solano es que el rojo es que el paso de diversificación es alto y azul es que es bajo y vea que este clado que es del viejo mundo está diversificando mucho más rápido que los demás en todo el árbol salvo las papas que están aquí bueno no voy a hablar mucho de las papas pero tengo unas ideas entonces eso para nosotros era interesante porque si se vea un mapa de la distribución de la riqueza de especies en Solano parece así con la gran riqueza aquí en la Macha Atlántica de Brasil y en los Andes pero si se vea el mapa de la diversificación es absolutamente al que ves entonces eso fue una sorpresa tremenda porque hemos pensado que seguramente vamos a tener tasas de diversificación mucho más altas en América en el sur entonces para nosotros eso era muy interesante pero lo más interesante que todo eso que es en Solano tenemos como un experimento controlado porque había hay dos lineajes que son endémicos a Australia hay uno aquí los arcos Solano que son un lineaje de arbustos y hay solamente como ocho especies no tiene muchas especies y son muy basadas en la tilogénia son una de las primeras ramas en la tilogénia entonces dispersó antes y hay este otro lineaje que dispersó después que tiene esa alta clase de diversificación si pongamos esas especies en este mapa de Australia encontramos que esos de este lineaje están en todas las partes húmedos de Australia y estos están en el centro árido de Australia son en partes totalmente biomas totalmente diferentes en Australia y cuando dispersó estos a Australia toda Australia era más o menos húmedo porque empezó la aridez en Australia hace 15 millones de años es bien estudiando la aridificación de Australia entonces parece a nosotros se parece que nuestro lineaje de los espinosos los solaros espinosos del viejo mundo llegó a Australia en un tiempo cuando estaba cambiando mucho el idioma el hábitat y aprovecharon de este cambio para invadir a todo este hábitat que estaba abriendo y lo interesante es que eso también pasó con Nicotiana exactamente en el mismo que en esta época del mioceno ha empezado la diversificación de Nicotiana en el centro de Australia en el centro ábito de Australia y quizás es porque el grupo hermano a todo este clavo grande del viejo mundo es un clavo muy pequeño que ocurre aquí en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México y aquí en Argentina y son plantas rizomatosas que crecen en lugares semiáridos entonces quizás eran preadaptados los que migraban al centro de Australia y han tenido los caracteres que le pueden del éxito en Australia y se ve esto sin ver los nombres puede decir que esto es igual a esto esto es una especie de aquí de Argentina esto es de México de albis o trado y este es una especie de Australia y son biológicamente son muy muy similares y lo malo es que ahora el solano el anipolio es una maleza de aquí está invadiendo a Australia y bueno está invadiendo en todo el mundo entonces Susie dice que esas plantas han sido en el lugar correcto a la hora correcta con las características adecuadas para hacer como una explosión de diversificación en el centro área de Australia y esto nos fue nos estamos pensando ¿por qué eso? porque la aridez el mundo está aridificando ya estamos queremos mucho más aridez que antes entonces habrá ganadores y ganadores en este cambio y este solano era uno de los ganadores del tiempo de sequía que había en el medio segundo entonces eso es la historia de Australia pero ¿qué pasa con América Latina? está todo totalmente terminado lo de América Latina hay muchos endémicos el porcentaje de especies aquí en Argentina que son endémicos en el solano es casi ahora es el 25% pero ¿cómo está la tasa de diversificación? no estamos terminados aquí en el neotrópico esto es Australia que está muy alto eso es África pero esto es el neotrópico que sigue subiendo entonces todavía están diversificando aquí pero no en la tasa en la rapidez que están diversificando en Australia entonces no somos terminados aquí en el neotrópico ahora más solamente todavía hay muchas especies nuevas que surgen de muchas partes de América Latina eso es uno que yo quiero que llaman ventiladora porque parece una ventiladora pero eso es de Brasil y están describiendo muchas especies nuevas de Brasil de las partes de Brasil que no son exploradas la imagen del taxónomo es de una persona bueno normalmente hombre solo en su escritorio trabajando con su microscopio en sus vídeos describiendo especies apuntando cosas eso es un dibujo de de Harvard pero la taxonomía moderna no es así es mucho más colaborativo mucho más global y mucho más multidisciplinar con otros tipos de biología pero hay un gran desafío que es la sinonimia que son las especies que la gente ha descrito en el pasado y en sonano tenemos seiscientos seis mil nombres más o menos alrededor de un mil doscientos son aceptados eso quiere decir que tenemos tres sinónimos por cada nombre y bueno papas y tomates fue peor porque hay cientos de sinónimos por esto pero hay muchos y al nivel de angiospermas en general hay como tres sinónimos por cada nombre entonces mucho del trabajo del taxonomo es arreglarlo en el pasado y en begonia entonces 80% de sinónimos y en begonia que es otro género grande donde están describiendo a mí me parece que cada población como nueva especie casi no tienen sinónimos entonces son mucho menos conocidos eso es solamente 40% entonces se puede ahogarse en este mar de sinónimos lo importante es de hacer lo que hacemos nosotros bueno lo que nosotros como grupo de sonodógros estamos tratando de hacer es hacer monografías de grupos para arreglar toda esta de sinonomía paso a paso los estudios no son perfectos no sabemos sobre la genética de la población de cada especie pero por lo menos podemos nivelar este género a un a todos los nombres a un nivel igual a través de todos esos miles de especies y publicamos en varios monografías eso es un ejemplo de las monografías que han salido y publicamos normalmente en revistas de libre acceso porque para nosotros es importante que la gente de un pueblo de un país donde crece esos plantos tienen acceso a la información que no está al otro lado de paredes entonces y esto es un pico en cristo bueno más o menos así como monografiando este género enorme esos todos en verde son los que tienen monografías modernas esos son los claves que tienen monografías modernas hay unos huecos que quedan gloria conmigo estamos trabajando en uno de esos huecos que es tremendo y no solamente publicamos en libros y publicaciones en papel o digital también llevamos un sitio en el web que se llama zones y source en donde todas las descripciones van de inmediato en el website antes de ser publicado de las nuevas especies pero de las sinonimias y todo pongamos en el website de inmediato entonces uno puede utilizar eso como herramienta para ver qué especies hay y hay fotos y todo entonces para mí eso fue una cosa importante pero es difícil porque esto no lleva valor en la asesoría de la carrera de un académico tener algo así pero es muy útil es más útil que mis publicaciones en Nature este website y lleva aquí es un ejemplo de una especie que todavía no sabemos mucho de las especies indígenas de Cuba entonces hice una revisión y puse directamente en el internet porque no había especies nuevas entonces ese es un ejemplo de la descripción y también de la fotografía de este video estoy tratando de poner fotos de todas las especies pero falta todavía porque solo yo trabajo en eso bueno entonces la historia de Solano es una historia de viajes y de campo y de hacer cosas en el campo y el campo es muy importante porque está en el campo donde reconocemos las diferencias entre plantas porque en especímenes de herbáreos pueden ser muy maltratados y mal preservados pero en el campo se pueden ver carácteres que no se vean en especímenes de herbáreos entonces el trabajo de campo es sumamente importante para el taxonamiento y así describimos cosas nuevas que están como este en Brasil que aún no llevan nombre pero lo importante de los nombres de los taxones de las especies es que cada nombre no es un punto fijo es un hipótesis sobre la distribución de la variación en la naturaleza entonces puede cambiar y eso da rabia a los demás porque cambiamos de nombre de vez en cuando pero es un hipótesis que probamos utilizando los especímenes que colectamos y probamos esta hipótesis cada espécimen que veamos estamos probando una hipótesis de la distribución de la variación en la naturaleza entonces es por eso que los nombres cambian y es importante destacar que eso es así pero aparecen cosas que son totalmente nuevas totalmente diferentes esa es una especie que estudió un joven Yuri Gober que llamamos Solanum medusii porque tenía las ramas que van como como medusa como el pelo de medusa en el suelo es pariente de medusa es una especie que hemos descubierto la semana pasada en la panta que vamos a llamar Solanum marmoratu y eso es una cosa que hemos visto por primera vez en el barrio pero tiene flores muchísimas y frutas totalmente diferentes de cualquier otra especie como esta aquí en la Argentina entonces aparecen las especies nuevas y cosas interesantes en lugares muy interesantes pero también la importancia tenemos que dar importancia a la neurobaria porque en esta en esta publicación hace bueno hace 6 años ya el chico dijo que tenemos que colectar más curar más y hacer más disponibles los datos de los especímenes en el barrio entonces la disponibilidad de datos es muy importante no solamente para los otros que utilizan esos datos pero para los que son los mismos hay varios y hay varios y hay un herbario muy bueno aquí pero lo interesante es que la mayoría de las especies de las especies nuevas que son descubiertas ahora están encontrados en el barrio de especímenes que ya han sido conectadas y demora más o menos 75 años entre la colección de un ejemplar y su descripción como especie nueva y de esta especie nueva que tenemos ahora hay una colección de freaks poops imagínense ha sido escondido en el barrio todo este tiempo entonces el estudio de varios también es importante ese es el ejemplo que hemos descubierto un solano que era el chico pensaba que era nuevo era de Cundinamarca en Colombia y usted vive en París en el viejo barrio de París y encontré una colección colectada por Tombo y Bonkian que era la misma cosa de Cundinamarca que ha sido en los indeterminados durante años pero la digitalización de los rebarrios es muy muy importante con este trabajo porque como una persona no puede ir a todos los rebarrios del mundo buscando plantas hay que digitalizar para compartir y eso quiere decir que a veces están en lugares no muy adecuados para hacer el trabajo pero tener un base de datos que funciona muy bien es sumamente importante y ustedes aquí en Argentina tienen un sistema de bases de datos que es muy importante y están miembros del GBIF y comparten los datos que es algo de alta importancia a nivel mundial porque con estos datos uno puede predecir donde se encuentran cosas diferentes ese es un ejemplo de una especie nueva que distribuimos en 2013 hemos conectado la especie aquí entonces con los datos de estas colecciones hemos modelado donde más puede ocurrir entonces fuimos aquí el año siguiente y ahí está la especie entonces la mayoría de las especies que son descritas como nuevas son descritas de muy pocas colecciones entonces están asociadas como en peligro de extinción al mismo tiempo de su descripción pero con herramientas como digitalización y modelar el nicho se puede ver que quizás esos no son tan raros que parece que quizás son más más comunes bueno voy a pasar un rato rápido a China porque hay muchos productos comestibles aquí pero en China es donde estuvimos trabajando sobre la berenjena la berenjena utilizamos nosotros los seres humanos una provinciedad de este solano espinosos que es de androminoico que tiene un flor germacodita y los demás tienen solamente asamos y normalmente tienen frutos grandes como la berenjena y hay una gran variedad de berenjenas en China hay dos mil variedades nombradas de berenjenas en China un montón se utilizan mucho y toda esta parte de todos los parientes de la berenjena vienen de las sabanas de África las sabanas que son mantenidos por el pueblo y haciendo la filogenia de la berenjena se ve que la berenjena viene su pariente se llama solano insano que para mi es un nombre muy adecuado porque eso se devuelve insano trabajando con eso pero todos sus parientes son de África y y este lineaje ha ido a Asia donde surgió la berenjena y también se percibó en Asia y lo que hemos encontrado es que la distribución de las especies africanas sigue exactamente los senderos de migración de los elefantes y de la megafauna de África entonces con la extinción de la megafauna de África también están quizás en peligro los parientes de la berenjena entonces hemos hecho como un estudio en el campo con poblaciones y también coletando lugares muy bonitos donde cubren esas plantas pero hemos hecho un estudio de todos los parientes silvestres de la berenjena para ver su estado de conservación y si sabemos suficientemente su nicho ecológico y si hay colecciones en las colecciones de germoplasma y eso quiere decir que hemos utilizado especímenes de herbario en un lado y comparamos con especímenes en bancos de germoplasma al otro lado para ver si los bancos de germoplasma tienen todo el rango de variación en las especies de la parientes de la berenjena y la berenjena es absolutamente un desastre porque hay más huecos en las bancos de germoplasma que hay germoplasma no hay casi ninguno de estos hay grandes huecos aquí no hay material de aquí no hay material de aquí muchas de las áreas no tienen material en los bancos de germoplasma que quiere decir que la berenjena es uno de los productos que quizás puede aguantar el cambio climático entonces sería importante en el futuro para la alimentación humana entonces es importante para los bancos de germoplasma tener este material para mejorar la berenjena entonces han empezado un programa de colección de la berenjena para empezar este estudio pero es un poco que ha sido posible sin el trabajo en los barrios de África que son un poco difícil y también con el trabajo de campo con gente local que también es muy importante entonces los estudios de la economía la filofemia también utilizando eso para estudiar biografía diversificación productos naturales bases de germoplasma esto todo surge de la persona humana entonces para mí como dije antes los herbarios esos especímenes que guardamos aquí arriba son un tesoro son algo muy muy importante porque esa es la evidencia de donde ocurrió algo en algún tiempo cada pie o del barrio es un pedacito es un dato un bando de datos físico entonces cada uno de ellos es importante y ir por todo el mundo es muy bonito pero lo más trabajo que hacemos en el horario lo mejor entonces podemos ver que el mundo está lleno de su ganancia entonces después de todo ese trabajo podemos dibujar el mundo en su ganancia pero utilizándolo solamente para estudiar sobre nazis para mí también no es suficiente utilizando ese estatus para estudiar cosas que son más allá también es importante y ese es un estudio que hemos hecho sobre la flora de la Amazonía surgió una publicación que dijo que había 16.000 especies de árboles en la Amazonía y yo diría bueno ese es un número muy grande pero mis amigos en Brasil dicen vean los datos entonces cuidan los datos y vean los pedidos entonces hemos hecho un estudio poniendo estuvimos como 80 autores más de 80 90 autores cada uno con su familia utilizando todos los datos y la verificación astronómica de los nombres y la distribución de hacer como un listado de todos los antiospermas de Amazonía entonces era mucho más pequeño que lo que dijeron estos señores pero eso sería no un fin en sí este listado sería algo que los macroecólogos pueden utilizar para estudiar patrones de de diversificación en árboles versus arbustos en Amazonía es un infieso y es una cosa que vive porque todos todos nosotros estamos viendo cosas al listado entonces es algo muy colaborativo y esa es la taxonomía moderna utilizando en una manera tradicional pero para ser un taxónomo ahora tiene que ser mucho más allá entonces ¿por qué no describimos tantas especies como describió Cooper o Bentham porque estamos haciendo muchas otras cosas y eso está totalmente en el contexto de un mundo que está cambiando cada día que está cambiando por el peor y eso es un dibujo que ya está un poco atrasado pero el más grande riesgo que tenemos para que el planeta funcione es la medida de la biodiversidad y la universidad y esta meta ha sido tomada de las tasas de extinción pero en una complicación que le pesan lo del autor es que han dicho que quizás tenemos que ver los límites de sobrevivencia de la planta en una manera diferente es que eso es la manera de que podemos predecir y eso es el tiempo que dura y ahora podemos utilizar esas características funcionales pero más luego la biblioteca genética de la vida sería muy muy útil y sería muy predecible pero todo eso depende de la taxonomía y también los caracteres funcionales depende de reconocer las especies y de entender el mundo físico en el que es el tritón entonces la taxonomía sostiene todo eso pero no es una cosa que hay que terminar con la taxonomía hay que ayudar a la gente que está utilizando esos datos para hacer trabajos más allá porque como dije el mundo está cambiando el mundo está cambiando por nuestros mismos actos y también como está pasando en Europa en Inglaterra ahora están por el cambio climático tenemos muchos más tormentos y está inundado todo el huerto de Inglaterra hoy en día entonces estamos en un tiempo que no podemos meternos en nuestras oficinas cerrar las puertas hacer los trabajos tenemos que colaborar interactuar tratar de entrendernos porque a veces es difícil yo empecé a trabajar con la gente de genómica de secuenciar todos los genomas de tomate era muy difícil porque utilizaban muchas palabras que no no se dice ni distra ni leccionario y todo pero al final se puede entender entre comunidades y eso es en fortalecer los dos comunidades porque tenemos solamente este planeta increíble no hay más y es importante que lo hacemos lo más que posible para conservarlo pero también para entenderlo y yo espero con mi trabajo de mis décadas trabajando como científica yo he hecho un poco para que entendemos un poco más de este planeta tan increíble en lo que vivimos bueno quiero agradecer a mucha gente que han financiado este trabajo hemos tenido el financiamiento de muchas diferentes ciudades pero más importante bueno sí más importante que los compras son la gente con todo muchas de esas que están aquí en esta sala pero hay muchos más que no aparecen aquí y no hubiera sido posible el trabajo de Solanasius sin estas personas pero también las personas del pasado y han han hecho como la base en que construimos todo este edificio de este movimiento de la familia que para mí es el más importante que el mundo y gracias aplausos aplausos y ¡Gracias!